CREATE DE LA FORTUNIDA tenemos que jugar a la hora que vamos a perder, pero se va a dar la hora que vamos a volver, ahora el juego es el juego es el juego, el juego de paul y el juego de la vida, que se va a jugar, que se va a jugar al juego, que se va a jugar al juego de las fiestas. pero a gente no me gusta, lo que sí es que estoy haciendo, los equipos se están preparando, como personales, así que el equipo se está bien en el máximo, para poder jugar en el equipo, y a la clase de los equipos. Y a la clase de los equipos. Nosotros podemos estar a servicio de entrenamiento. Gracias por ver el video.